A continuación en Canal 11, la entrevista. Canal 11, vive con nosotros. El siguiente programa es solo para adultos. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La Nota Introductoria es presentada gracias a Larache y compañía. Ahora en San Pedro Sula con su tienda más grande. En el foro La Entrevista, el expresidente de la República, Carlos Roberto Flores Facucé, propuso suscribir un gran pacto nacional por Honduras que no pasó desapercibido para la sociedad, sectores políticos y analistas del país. Flores, que lideró el Poder Ejecutivo en 1998 al 2002, en plena transición de una época y con la peor tragedia natural de país en Ciernes, se pronunció a favor de un módulo de desarrollo que contribuye a la riqueza y no a la pobreza, fenómeno que según la Comisión Económica para América Latina, Cepal, afecta el 67% de la población nacional. Un gran pacto nacional deberá incluir a todas las fuerzas políticas, sociales, económicas y espirituales del país. El mismo debe ser inclusivo y sus resultados acorde a las necesidades del país sostuvo el exgobernante liberal. Fórmula que, a juicio de la Asociación para una Sociedad Más Justa, es la única forma en que el diálogo sería efectivo al darse por medio de la búsqueda de diálogos, consensos y acuerdos. Omar Rivera, coordinador de la ASJ, dijo estar de acuerdo ya que el diálogo y el entendimiento social es una necesidad sentida por el resto de la comunidad nacional. Claro que Honduras demanda un gran pacto nacional, así como lo propone Carlos Flores, y para que esto sea una realidad, debe implementarse un diálogo influyente y participativo a Cotó Rivera. Un momento como este amerita que se tomen decisiones urgentes. No se puede andar por las ramas ni con soluciones cosméticas, explicó el dirigente social. Se requiere un gran acuerdo nacional porque Honduras reclama resolver grandes problemas que afectan a sus habitantes, revertir la pobreza y disminuir la violencia que afecta a grupos más vulnerables, afirmó. El país demanda generar espacios de diálogo para que todos los sectores aporten soluciones ante la problemática. Sin embargo, dicho proceso no debe ser monopolio de políticos, ya que deben incluirse a otros sectores como la empresa privada, iglesias, entes académicos, organizaciones de sociedad civil y movimientos sociales. Omar Rivera señaló que es el momento oportuno para presentar las soluciones más creativas que busquen revertir la simultaneidad de crisis que afecta al país. Un diálogo en donde todos estén alrededor de la mesa es una extraordinaria oportunidad para que los que participen demuestren su compromiso con el país y el respeto por los ciudadanos. Nadie debe de olvidar que al diálogo se va a dar, no a recibir. Siguiendo esa experiencia, el país tuvo y abandonó varios intentos de enderezar su rumbo. La gestión de Flores Facucé dejó el plan de país para que los gobiernos siguientes dieran seguimiento al resultado de la nueva agenda y al proceso de reconstrucción y transformación nacional de Honduras tras el paso del huracán Mich por el país. En el gobierno de Ricardo Maduro se creó el Foro Nacional de Convergencia que trazó las aspiraciones y anhelos de los partidos políticos y sociedad civil. El gobierno del presidente Manuel Zelaya aportó las mesas ciudadanas y finalmente el mandato de Porfirio Lobo Sosa aportó el plan de nación con indicadores de desempeño, plataforma para medir y gestionar lo planificado, pero que fue desechado y pretendidamente sustituido por el gran diálogo nacional. La nota introductoria fue presentada gracias a Larache y compañía, ahora en San Pedro Sula, con su tienda más grande. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11. Poneme ahí, Donald Trump hoy nos ha saludado muy temprano, a las 5 de la mañana ya había puesto, era hondureña, el siguiente tuit que dice Brandon Jude, del Consejo de la Patrulla de Frontera, tiene razón cuando dice que el programa Fox y Amigos, que las leyes inspiradas de los demócratas hacen difícil el poder detener a las personas en la frontera. Esto se debe cambiar, pero sacaré el ejército para esta emergencia nacional, ellos serán detenidos. Sentenció esta mañana Donald Trump, el polémico presidente de los Estados Unidos, repito, Brandon Jude, del Consejo de la Patrulla de Frontera, de Frontera, tiene razón cuando dice en el programa Fox y Amigos, que las leyes inspiradas de los demócratas hacen difícil poder detener a las personas en la frontera. Esto se debe cambiar, dice Donald Trump, pero sacaré al ejército para esta emergencia nacional, ellos serán detenidos. Así se sentencia Donald Trump esta mañana, lo que va a hacer con el ejército que lo va a sacar para que los hondureños y el resto de migrantes centroamericanos y mexicanos no entren a los Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a hablar de ese pacto que habló el expresidente Flores el martes recién pasado acá con nosotros. Voy a saludar a mis invitados. Primero la representante de la Asociación de Víctimas de la Violencia en Honduras, la licenciada Aurora Pineda. Es un gusto que se quita. Mucho gusto, gracias por la invitada. También está con nosotros, está don Jorge Galeano, director de Misión Mundial. Bienvenido, don Jorge. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Está el diputado Juan Carlos Servir, diputado por el departamento de COPAN del Partido Liberal de Honduras. Juan Carlos. Muchas gracias, Raúl. Directos panelistas. Y Leonardo Banegas, director de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales, o PRIDE. ¿Cómo está, Leonardo? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Y está don Omar Rivera, representante de la sociedad civil. Omar, bienvenido. Intento estar aquí, Raúl, con los amigos. Ese será necesario, ese gran pacto nacional por Honduras, lo que habló el expresidente Carlos Flores, porque el actual mecanismo de solución por crisis electoral no ha dado ningún resultado. Decía yo anoche que hoy es 25 de octubre, las elecciones fueron en noviembre del año pasado, ya hace un año casi, y el tal diálogo sigue empantanado, no avanza, y los problemas continúan en el país. Inicio con la alianza de Aurora Pineda. ¿Qué piensa de lo que está pasando en el país? Mire, es una crisis que verdaderamente no quisiéramos estar viviendo los hondureños, cuando venimos de un proceso electoral que verdaderamente ha dejado muchas secuelas de dolor y de cosas que lamentar. Y luego que estamos viviendo la actual crisis, también producto de todo este proceso de violencia y también de desempleo que ha vivido el pueblo hondureño por décadas. No es un problema que está recién movido, sino que es un proceso que ya ha venido arrastrándose de gobierno en gobierno de los últimos 30 años. Y yo pienso, pues, de que el Estado no ha hecho lo que debiera de haber hecho desde hace algunos años, que es prever todo esto que se está viviendo actualmente. Yo creo que es una decisión bien drástica, ¿verdad?, la que han tomado las familias que han emigrado y verdaderamente que debe ser doloroso irse de su país. Yo no concibo, pues, digamos, de qué forma esta gente ha tomado esta decisión de abandonar un país donde ellos no han encontrado las respuestas del Estado. Y el Estado ha estado sumido en querer, digamos, responder de una manera, excusándose, pues, de todo lo que está pasando. Y yo creo que aquí hay mucha responsabilidad, no solo del presidente, aunque a él es el que se le acusa de casi todo lo que está pasando en el país, no solo del presidente, sino también de todo su equipo, ¿verdad?, que está gobernando. Yo creo que al presidente le están fallando. Y eso lo comentábamos con Omar y lo he comentado con mi amiga, doña Julieta Castellano, de que le está fallando la gente, ¿verdad?, los ministros y todos sus colaboradores le están fallando al presidente. Yo creo que hemos visto, por ejemplo, un ministro de salud indolente, hemos visto un ministro de educación al que no se le ve, digamos, avances. Entonces, yo veo que todo este, el gobierno está como en stand-by, como esperando a ver que el pueblo reaccione. Y estas son las reacciones que están esperando ellos, ¿verdad? Yo creo que sí han sido sorprendidos. Yo veo que algunos ministros se esconden. No, es que verdaderamente no dan respuesta. Algunos ministros, si no dan respuesta, y hace algunos días tuve la oportunidad, le dije al presidente, yo veo que algunos ministros se esconden. Fíjense que ayer yo conversaba con doña Julieta, ¿verdad?, sobre la... como ella está en la Comisión, ¿verdad?, de Salud, y me decía que ella por primera vez, imagínense en todos estos procesos en que ella ha participado, por primera vez ella se siente desanimada, desalentada, porque ve esa indolencia entre los funcionarios del Estado, principalmente en los de salud, ¿verdad? Entonces, yo creo, para mí eso es alarmante, porque ver a doña Julieta ya en esta situación, sí, sí es preocupante, porque ella ni siquiera en situaciones mucho más difíciles, ella ha claudicado, ¿verdad? Y escucharle esas expresiones, para mí sí han sido de alarma. Entonces, yo creo que aquí el presidente tiene que ponerse los pantalones y ver cómo endereza toda esta situación, ¿verdad?, porque él es el que está llevando a cabo, él es el cabeza, el responsable, el que ha nombrado su gente, su equipo de trabajo, él es el que ha nombrado a estas personas, y yo creo que no le están respondiendo. Sí. Jopride, ¿cuál es la visión que tiene, Leonardo? Bueno, justamente este proceso que se está atravesando de crisis es una continuidad de hechos que han ido sucediendo y que se han ido profundizando a través del tiempo durante estos últimos 15, 20 años. Es una situación realmente lamentable, ¿verdad?, en la que se observa el crecimiento de los índices de pobreza, los índices de desnutrición. La mayor parte de esos indicadores que consideramos nosotros de desarrollo van hacia la baja y vemos una parálisis en las funciones que debe tener el Estado, en el trabajo que deberían de hacer los funcionarios públicos, y sobre todo en que el discurso se traduzca en acciones, pero discurso que debe ser acompañado, lógicamente, de asignaciones presupuestarias. Vemos un plan de nación con objetivos, con metas, que realmente todos nos suscribimos a ellas, pero sin embargo no vemos que existe también una disposición del mismo gobierno, del mismo Estado, de poder apoyar, digamos, cada una de estas acciones vía asignación presupuestaria. Entonces, podemos evaluar esto casi ocho años después y vemos que el avance ha sido nulo y que muchos de esos indicadores más bien están en retroceso. Se necesita una revisión de esta temática, pero sobre todo un volver a pensar, ¿verdad?, cuáles son esas prioridades nacionales a las que todos los sectores debemos adherirnos y suscribirnos. De alguna manera, pues, como decía doña Aurora, hemos visto, ¿verdad?, las señales que nos ha presentado la sociedad de esta crisis continuada y que cada día, pues, nos presenta una nueva faceta, tema que, pues, obviamente debe ser de preocupación nacional. Las organizaciones de sociedad civil hemos puesto especial atención sobre este tema, señalando la problemática, pero también, pues, compartiendo que seremos parte de las soluciones, ¿verdad?, de identificar esas soluciones a esta situación de crisis. Sí. Jorge, usted como director de Visión Mundial, ¿cómo analiza lo que está pasando en el país? Bueno, tal vez mencionar varios elementos. Primero que, en definitiva, un pacto sí es una alternativa. De hecho, es un mecanismo que debiésemos abrazar, pero también hay que garantizar unas condiciones mínimas para que el pacto pueda ocurrir, unos acuerdos mínimos, ¿verdad? Yo creo que aquí estamos hablando de nuestro país y lo que queremos es que nuestro país salga adelante. Entonces, sin embargo, hay muchas, diría yo, opiniones encontradas, muchas diferencias, muchas heridas profundas entre la clase política de nuestro país y lo que vemos que cuesta mucho llegar a esos acuerdos mínimos. Entonces, yo creo que hay que priorizar, hay que poner al país enfrente, digamos, si queremos una solución que pueda darnos una luz en estos momentos en que nos encontramos. En términos sociales, yo coincido con Leonardo. Lo que hemos podido ver es que hemos tenido retrocesos en vez de mejoras en la parte social. El otro día veía lo que se llama un índice de progreso social y comparado frente al crecimiento económico. Entonces, si nosotros comparamos el crecimiento económico del país en los últimos años, podríamos decir que hemos crecido a lo que han crecido otros países en Latinoamérica, entre el 3 y el 5 por ciento. Sin embargo, vemos que todo lo que tiene que ver con indicadores sociales, por ejemplo, la pobreza en el país, el acceso a la educación, las tasas de deserción, el acceso a la salud pública. Estamos hablando de los elementos básicos que necesita un pueblo. Hemos tenido retrocesos. Entonces, ahí, pues no cuesta mucho explicarse lo que está ocurriendo en este momento en el país cuando hemos visto un acumulado, como decía también Leonardo, de hace tal vez 15 años o más, cómo el país se ha venido deteriorando en términos de sus indicadores sociales. Entonces, condiciones mínimas para el pacto, acuerdos priorizando al país, pero también ponerle atención a todo lo que tiene que ver con los indicadores, a la parte microeconómica, a todo lo que tiene que ver con la sociedad. Tal vez en términos macroeconómicos lucimos bien, pero todo lo que tiene que ver con progreso social, ahí, pues hay una deuda pendiente que hay que atender si realmente queremos sacar adelante el país. Sí. Don Omar Rivera, la sociedad civil. Bueno, mire, yo creo que aquí estamos... Y usted fue de las personas, hay que... Quiero resaltar esto, que luego de escuchar la comparecencia del presidente Flores, hablo de ese pacto que él, en su momento... Es que, mire, aquí estamos en una simultaneidad de crisis. Es decir, no es solamente un problema político-electoral, es un problema económico, es un problema social, que afecta a muchos grupos, particularmente a los más vulnerables, a la niñez, a la adolescencia, a la juventud, a las mujeres, a las personas con discapacidad, al adulto mayor, en las distintas regiones de la nación. Y yo creo que el gobierno se ve totalmente superado respecto a los retos que hay. Y no solamente tiene que ver en función de sus capacidades, sino inclusive de su talento, que como lo decía doña Aurora, vemos mediocridad en el gabinete del presidente Hernández, y es necesario, entonces, hacer una apuesta a incorporar a otros sectores de la sociedad que tienen que ver principalmente con los partidos políticos, que tienen que ver con la representación legislativa de los mismos, ahí en el Congreso Nacional, y tienen que ver con sectores de la sociedad civil, en donde destaca la academia, los empresarios, los movimientos sociales, los obreros, los campesinos. Es decir, yo creo que aquí no se trata de monopolizar el diálogo, y mucho menos de creer que pocos van a resolver el problema de muchos. En tal sentido, el planteamiento que hizo el presidente Flores ayer, de apostarle a un gran pacto por Honduras, yo creo que es lo pertinente, pero es imposible avanzar a la construcción de un gran pacto por Honduras si no tenemos un diálogo incluyente y un diálogo participativo. Y por lo menos lo que yo he estado viendo en los últimos meses es que esos espacios de diálogo incluyente no existen. Se le ha dado, por ejemplo, todo el voto de confianza, nosotros lo dimos, a ese proceso de diálogo impulsado desde el sistema de Naciones Unidas. Y Raúl, con absoluta consternación lo digo, hasta la fecha no hemos visto ningún fruto de ese proceso de diálogo. No hemos visto aproximación porque permanentemente están crispados, no hemos visto consensos, no hemos visto acuerdos, y mucho menos hemos visto alguna acción que modifique la dramática situación que está viviendo el pueblo hondureño. Y nosotros no estamos aquí para un espectáculo cotidiano en los medios de comunicación, de que unos se levantan, de que otros se van, de que otros amenazan diciendo que se retiran, que regresan, que asumen posiciones inflexibles. Disculpe, Omar. Eso no es lo que quiere el pueblo hondureño. Pero ¿sabe qué ha sido ese diálogo? Una muestra de cómo estamos los hondureños. Todo lo que él acaba de relatar. Es una muestra... Raúl, no, no. Es una muestra de cómo están los políticos. Porque yo le voy a decir una cosa. Hay mucho obrero, hay mucho campesino, hay mucho sector de la sociedad civil, hay mucho movimiento social en las regiones. Y Juan Carlos lo puede decir. En Occidente, en el Sur, en Oriente, en Olancho, en los distintos departamentos del país, hay gente que no le quiere apostar al permanente pugilato y a la permanente confrontación. En tal sentido, nosotros sí creemos que es fundamental que el presidente de la República, que el Congreso Nacional, que los gobiernos locales valoren el aporte que desde la sociedad civil, desde los movimientos sociales y desde sectores protagónicos como la iglesia, la academia y el empresariado nacional pueden dar en función de resolver estos problemas. Si se excluye en este momento dramático que vive el país a sectores importantes de la nación, difícilmente vamos a tener a la mano una solución de corto, mediano y largo plazo. Por eso nosotros valoramos esa propuesta que hizo el ingeniero Flores, que por cierto no es nueva. O sea, que por cierto no es inédita. Es decir, no se trata que vino aquí a proponer algo que antes no otros sectores han manifestado. pero como consecuencia de la relevancia de su personalidad yo creo que es importante que se tome esto como punto de partida. Aquí el gobierno solo y eso en el pasado ha sido una verdad inobjetable, el gobierno solo no va a resolver los problemas del país. Aquí necesitamos involucrarnos todos y hacerlo de forma responsable pero de forma rápida también. es decir, aquí tenemos dolores de parto y algunos asumen que la velocidad de la tortuga es la apuesta y no es así. Yo creo que no estamos para más esperas, queremos soluciones y ojalá se tome en cuenta este clamor popular de soluciones prontas de victorias tempranas. Yo le digo una cosa, yo esperaba a esta altura del partido que ese proceso de diálogo hubiese dado algunos resultados y se lo digo sinceramente no veo por ningún lado ni siquiera en lo político electoral que era una de las prioridades de todos los partidos y fuerzas políticas ahí representadas. Juan Carlos fue alcalde en Santa Rosa municipalista y actualmente diputado en el Congreso por el Partido Liberal de Honduras. Juan Carlos, ¿qué piensas y lo que decía Omar la clase política también? Bueno, dicen que las crisis siempre generan oportunidades y eso es un espacio que debemos intentar aprovechar pero yo en mi vida pública he aprendido algo que debería ser parte de la reflexión de todo el que hace el ejercicio público. Vivimos en un estado de emergencia permanente donde la crisis es latente y cada vez más grave con respecto al tema de la intolerancia se vuelve cada vez más con respecto al tiempo también de la ejecutoria del ejercicio de gobierno. Yo invitaría que la mitad del pensamiento la ocupemos en las acciones inmediatas que tienen tendencia a manejar la agenda mediática y toda la presión que tiene que existir y la otra mitad del espacio de la mente en planificar con criterios de estado más allá de lo que puede ser una acción inmediata de hacer. Eso significa planificar que es el mal problema endémico que tiene toda la estructura de gobierno toda la estructura del estado en general en todos los niveles es el problema de falta de planificación pero la planificación tiene otro problema ¿cómo planificar en un país donde dos tercios de la población tiene necesidades básicas insatisfechas una 40% de ese segmento tiene vive en extrema pobreza en una condición de miseria y donde obviamente la primera necesidad que tiene es el hoy ya no es mañana el pasado es hoy ayer y con respecto a esas necesidades genera todo un esquema mental de desaliento de la ciudadanía de la población que le hace perder también el orgullo de intentar salir adelante de sentirse orgullosamente pobre y ese criterio mental también se traduce en las acciones de intolerancia que tenemos en ingobernabilidad en la conducta porque no hemos construido ciudadanía porque no hemos construido civismo entre esa población porque ni siquiera tiene acceso a la educación a una lectura comprensiva de que es lo que está pasando en nuestro medio sabiendo que los problemas son estructurales y multicausales obviamente que se requiere priorizar los aspectos yo siempre comenté que el tema del diálogo no va a funcionar en la medida que abren el abanico y empiezan a dialogar sobre 40 o 50 problemas tienen que enfocar de dos o tres que deben de ser los inmediatos a resolver lo que no debemos de perder en este escenario es perder el diálogo que el diálogo debería de ser permanente el señor Carafuli dijo en una perdón lo dejé grabado en mi mente hace unos días ese país ha perdido la capacidad de diálogo político es que el diálogo político nunca debería dejar de ser parte del escenario pero estamos hablando de un diálogo serio formal sin agendas ocultas sin acciones que nos estén conllevando obviamente a que nuevamente estemos perdiendo la credibilidad en el mismo y que hoy digamos nuevamente que esto es solamente una salida mediática de resolver un problema pero que al final de cuentas no es la solución otro problema que suele suceder en nuestro medio es que muchas veces planteamos soluciones que ojalá que la solución no sea más grave que el problema o sea requerimos una visión de estado con respecto a la solución más allá de las fronteras del gobierno para solucionar un problema tan grave endémico que tiene años y años de existir este país es nuevo este país está en proceso de construcción todo su marco legal es nuevo con una constitución inclusive que ya se vuelve anacrónica pero que requiere también la visión de estado para construirla toda la institucionalidad e intentar generar una respuesta a mediano plazo a corto plazo a mediano plazo y a largo plazo con respecto a la problemática para mí el problema principal ahorita en este criterio de diálogo me parece muy acertada la opinión con respecto a un pacto la pregunta es con qué interlocutores si la debilidad de crédito de los interlocutores está agotada y no han surgido nuevas interlocuciones válidas y entonces tenemos que tomar acciones inmediatas por un lado y por el otro establecer las acciones de diálogo que permitan a mediano plazo tener una respuesta más de avance con respecto a cómo funcionaría la institucionalidad para dar respuesta a toda esta crisis licenciada bueno con respecto al diálogo si no y lo que ellos están expresando en qué está de acuerdo y en qué no claro que sí yo creo que el pacto es necesario verdad yo creo que hay que crear esperanza en el país en la ciudadanía y bueno eso eso crea digamos porque para mí digamos en el caso yo veo por ejemplo en la oposición verdad crítica descalificativos a todas las acciones que está haciendo el Estado el gobierno y ellos no y no hay propuesta válida verdad de parte de la oposición entonces yo digo con qué fin se está haciendo todo este todo este crítico y toda esta desvalorización de las acciones del Estado si hay algunas cosas verdad en que el gobierno actual no está haciendo bien las cosas y en el caso por ejemplo de la asistencia a la gente más pobre verdad que esa asistencia la vuelve más pobre porque digamos yo desde los años 80 yo escuchaba yo trabajé en el Instituto Nacional Agrario y yo escuchaba de la migración del campo a la ciudad y eso nunca se atendió verdad porque digamos la gente está viniéndose a la ciudad en busca de oportunidades en busca digamos de educación y si no se atiende estas personas digamos Tegucigalpa está colapsando verdad y ciudades también como San Pedro Sula y otras ciudades y esta gente digamos que viene del campo sin recursos sin preparación sin educación viene a crear todos estos focos de miseria que hay en los barrios marginales y digamos con lo con lo con lo que la ciudad de Tegucigalpa es débil pues en ese sentido y yo creo que estas cosas no se atienden en el campo el campesino está sufriendo tiene por digamos el trabajo el trabajo del campesino es mal pagado verdad también hay no poseen tierra pero de alguna manera hay se sostiene porque en el campo hay recursos hay riqueza yo creo que el Estado debería de ver más porque la mayor parte de la población es rural es rural entonces yo creo que aquí digamos hacer propuestas al Estado yo creo que es válido verdad y un pacto podría venir a crear digamos la esperanza en la ciudadanía porque realmente yo creo que todos estamos en esa situación que esta crisis estamos crispados también nosotros yo digamos hasta por momentos uno entra en estado hasta de depresión verdad porque no ve la luz o no ve digamos que este país pueda salir adelante yo creo que todos los hondureños queremos verdad que nadie tenga que salir del país digamos en las condiciones en que estas caravanas de inmigrantes están en estos momentos realmente que es de lamentar verdad digamos todos esos niños lo que están sufriendo y todavía les falta lo peor del camino verdad ellos han logrado llegar hasta México pero verdaderamente lo que les queda a ellos es un trayecto bien doloroso verdad que no quisiera yo que estuvieran pasando digamos son nuestros compatriotas son nuestros incluso hasta familiares y verdaderamente yo pienso que los gobiernos en esto no están colaborando si es cierto que esta gente necesita ayuda pero también necesita orientación y si no no tienen este vamos a lamentarlo muchísimo todos Leonardo que piensa usted bueno a todo lo que hemos estado conversando yo le agregaría que este pacto debe pasar por un proceso de reconstrucción democrática y cuando hablamos de la democracia no solo nos estamos refiriendo al tema electoral sino que la democracia va más allá verdad la participación de todos los sectores en la toma de decisiones bueno vemos muchas intervenciones públicas políticas públicas planes estratégicos programas proyectos y consultos que surgen desde desde la base de nada más la planificación en un escritorio y no la planificación basada en las legítimas necesidades que tiene la población respecto a eso pues es importantísimo verdad que en este proceso de reconstrucción democrática se pudiera comenzar a revalorizar al estado como un bien común el estado realmente no solo es el gobierno somos todos está el territorio verdad en donde pues todos lo han descrito de alguna manera que es rico en recursos naturales que tenemos la potencialidad para tener otro tipo de desarrollo con los recursos naturales que Honduras tiene no debería haber pobreza y si vamos haciendo la lectura de cada uno de ellos recursos minerales tenemos suficientes como para garantizar eliminar la pobreza de este país recursos hídricos es una pena verdad y lo comentábamos en familia que cuando cuando hay abundancia de agua no tenemos la capacidad de poder guardar esa agua para la escasez entonces estamos viendo crisis episodios que se van mezclando con la parte social y con la parte económica y que permiten de alguna manera pues robustecer este sistema de exclusión este sistema de pobreza hay dos temporadas en Honduras cuando llueve mucho se inunda todo hay desastres se caen las casas hay compatriotas muertos y cuando viene el sol se van todas las siembras se pierden hay que hacer de alimentos las cosechas como no podemos entrar en una planificación de manera que nos permita administrar mejor nuestros recursos la reconstrucción democrática es prácticamente una necesidad impostergable necesitamos instituciones muchísimo más fuertes porque lo que estamos asistiendo hoy es a una debilidad en las estructuras del estado o sea tenemos una secretaría de salud una secretaría de educación que no da las respuestas a la ciudadanía la mayor parte del presupuesto de estas instituciones se va en el pago de sueldos y salarios del mismo personal obviamente eso es muy necesario pero no en inversión social algo que desde hace muchos años se ha venido denunciando ¿verdad? y este proceso ¿verdad? conduce obviamente a una desvalorización del mismo estado las personas consideran a lo que es de todos como que si no es de nadie destruimos la escuela destruimos el centro de salud destruimos los parques es una desvalorización de lo que es lo que nos pertenece a todos bien don Jorge Aleano es el director de visión mundial ayer un empresario me contaba que otro empresario del país un empresario importante va a recibir un premio por lo que ha desarrollado en la región centroamericana pero me dice pero antes de recibir el premio ya va con el saco roto porque la visión mundial de la gente es como que si estamos en Siria como que si estamos en los países de África y yo le contaba una experiencia que tuve en Ghana que uno sale de la calle y hay 100 niños vendiéndole una bolsa de agua es triste la visión que tiene la gente de Honduras el viernes pasado fue que miles de hondureños eso lo transmitieron todas las cadenas internacionales en China en Japón en Corea en África en todo el mundo era que los hondureños estaban metiendo a Guatemala y se estaban metiendo a México que ayer hablé con un muchacho que estudió en una universidad de Estados Unidos y me dijo le pregunté yo vos que estudiaste en Estados Unidos que piensan los gringos que estamos hechos que somos que somos un país super pobre y que no hay que dejarnos entrar es triste pero es la verdad y como se dice en política una imagen habla por mil palabras uno de los periódicos una foto que sacó de los Estados Unidos un hondureño saltándose la valla y otros que van encima de eso esa es la realidad que vivimos y aunque es triste ¿qué vamos a hacer? ¿cuál es la el siguiente paso bueno para que no nos sigan viendo así? y que no sigan pasando esta pregunta una pregunta sencilla voy a tratar de posar algunos elementos tal vez no con ánimo de echar más leña al fuego como diríamos popularmente pero me sorprendió ver este año que en la OCDE que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo a nivel mundial ya clasifica a Honduras como un estado frágil yo creo que es algo a que le debemos de prestar mucha importancia cuando vemos las variables que desagrega la OCDE vemos la parte por ejemplo social bueno ya hemos venido diciendo ahí que el tema de los retrocesos que hemos tenido en materia de educación en materia de salud tema de pobreza cuando ve la parte económica también que es otra de las variables que evalúa también vemos un país con serias dificultades para poder cubrir inclusive digamos las necesidades que tiene lo interno inclusive la básica verdad que su pueblo esté alimentado y no aguante hambre cuando vemos la ambiental la variable ambiental vemos un país que somos sumamente vulnerables a los efectos del cambio climático y así lo determinan organizaciones internacionales como el GermanWash que coloca a Honduras junto con Bangladesh como dos de los países más vulnerables a nivel mundial si nos vemos en la por cada variable el tema de violencia que también lo toma la OCDE y bueno aunque hemos tenido progreso y es importante mencionarlo pero todavía todavía no es suficiente entonces creo que esa percepción que usted dice digamos es una percepción que la tienen varios países alrededor del mundo y si a eso le sumamos todavía el tema de cómo el imaginario colectivo cómo nos estamos sintiendo los hondureños cómo nos sentimos cada mañana que nos levantamos y vemos en primera plana los asesinatos cuando vemos en primera plana que no hay medicinas en los hospitales y que la gente está pidiendo no morir porque no tiene para hacerse la diálisis cómo nos sentimos los hondureños cuando vemos que mucha gente está abandonando el país hay un tema también del imaginario colectivo que es importante construir y ahí quiero aportar algunos elementos básicos en tema positivo miren primero yo recuerdo que hubo un momento donde el apellido valía y donde se le decía a la persona usted no vaya a dañar no vaya a mancillar el apellido de su familia hoy por hoy nosotros vemos personas que son acusadas en actos de corrupción en cuestiones que al poco tiempo están lanzándose en puestos públicos y que ganan y entonces dice uno bueno y donde está esa memoria histórica también de la sociedad en castigar lo que no es correcto y en premiar lo que sí es correcto si alguien ha estado haciendo una buena función en el erario público a esa persona hay que ponerla que sigue escalando porque hay que premiar la meritocracia eso es lo que hay que premiar aquí en Honduras no otro tipo de digamos de estímulo entonces para mí hay que apostar por eso hay que apostar por el rescate de muchos valores la familia como eje central que hemos venido dibujando también la formación que se le da a los niños no solo la educación no solo estoy hablando de acceso no solo estoy hablando de que los niños puedan llegar a una escuela y ser atendidos estoy hablando de todo lo que tiene que ver con valores estoy hablando de la construcción de sociedad de patria de identidad así como cuando cantamos el himno nacional y yo no sé quienes han estado afuera cuando se toca el himno nacional y uno se siente orgulloso porque uno ama su país quiera sea o no frente a toda esa realidad que nosotros estamos permeados día a día o enfrentados día a día cuando uno hay elementos que todavía lo evocan le animan a amar su país y le duele también uno ver el país sumergido en todo esto entonces apostemos por los valores del rescate apostemos por la familia fijemos unos pactos mínimos a nivel de la clase política por favor pongámonos de acuerdo porque el país está desangrando miren que todo esto ha sido un detonante ¿de dónde? miren los problemas políticos que han venido afectando todo lo social desde el golpe de estado desde ahí venimos viendo cómo esto se ha venido ¿qué pasó con la delincuencia después del 2009? miren las cifras del 2011 y el 2012 se disparó casi tres veces el índice de violencia entonces los problemas que hemos tenido en la clase política terminan desembocando en problemas a nivel social ahorita lo que tuvimos en la crisis electoral otra vez que estamos tenemos 10 meses ya de estar platicando al respecto cuando muchas cosas en términos sociales o sea el pensamiento el tiempo que deberíamos de estarle dedicando en pensar cómo sacamos adelante el país lo estamos invirtiendo en ver cómo nos ponemos de acuerdo todavía porque no nos podemos poner de acuerdo entonces mi llamado para mí es clave aquí es que la clase política se ponga de acuerdo que tenga unos acuerdos mínimos en función del país que el país es lo que necesita la prioridad las necesidades del país deben de estar al frente y no quedar como un elemento accesorio entonces son elementos que para mí es importante vuelvo a repetir un imaginario colectivo un rescate de valores desde la familia una inversión mayor en niñez que eso es lo que nos convoca a nosotros como organización hemos tenido deterioros serios en los presupuestos y en la institucionalidad hacia la niñez hemos venido perdiendo espacios es importante invertir en la niñez la adolescencia y juventud y bueno ahí vuelvo a repetir que la clase política se ponga de acuerdo que priorice al país y que bueno que amemos al país y lo pongamos al frente si antes de darle la palabra a Omar y al diputado Juan Carlos Elvir acabas de colocar un twitter don Federico Álvarez presidente del Banco Centroamericano Integración Económica si lo pones por favor Fabricio para ahí dice don Federico Álvarez dice un pilar fundamental de un pacto nacional debe ser la lucha contra la corrupción dice don Federico no debe ser una excusa para blindar una impunidad para los actores actuales y esa versión la he escuchado de otras personas también que hablan de que es que se quiere crear un pacto de impunidad para los actores actuales Omar no es que ese pacto de impunidad puede ser posible como lo dice Federico Álvarez si el diálogo se hace entre dos y se hace a oscuras entre unos cuantos pero si el diálogo es inclusivo y participativo y el diálogo no solamente se circunscribe a los intereses de una casta política que lamentablemente no ha dado respuestas que la población demanda evidentemente ese riesgo es mínimo ese riesgo es mínimo pero yo aquí he visto a muchos dirigentes políticos que se autoproclaman como portaestandarte de la lucha contra la corrupción y la impunidad manifestar que solamente ellos tienen derecho a dialogar que aquí nadie más tiene oportunidad de dialogar que aquí a nadie más le interesan los problemas de la pobreza de la inequidad o de los grupos en condición de vulnerabilidad y eso es un desatino es una una es un monumental error pensar que en este momento en donde mire con absoluta claridad le puedo yo asegurar si antes el estado estaba superado con la crisis que tenía esta multicrisis evidentemente no 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 tiene parangón en la historia del país porque es una simultaneidad de crisis entonces yo creo que hay que o sea debemos de tomar conciencia de que lo que hemos escuchado por ejemplo que Galeana nos ha expuesto algunos temas prioritarios deben de ser colocados sobre la mesa y yo se lo digo con absoluta claridad y Juan Carlos puede 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 avalar eso lo que yo voy a mencionar no son temas prioritarios para muchos de los sectores políticos con los cuales por ejemplo Juan Carlos interactúa es decir yo he visto a Juan Carlos hacer planteamientos por ejemplo vinculados a desarrollo que no encuentra eco porque los intereses son otros Raúl y mientras nosotros seamos complacientes a una clase política que circunscribe por ejemplo su interés a tener o no una participación en el tribunal supremo electoral y que eso es todo dentro de la agenda de desarrollo hay que cometemos un grave error a ver la reelección como el problema toral de este país mire se lo digo con absoluta sinceridad la reelección no es el principal problema de este país o sea el principal problema de este país es que tenemos 30 años de contar con indicadores de pobreza impresentables y aquí no se ha modificado trascendentalmente aquí en los últimos 20 años la pobreza se ha reducido en menos de 3% no vemos ese salto mayúsculo y yo creo que ahí tenemos un grave problema aquí la mayoría de la población es joven son adolescentes son niños son mujeres y dígame cuáles son los grandes programas que resuelven a diario el problema de la niñez en la mujer y la juventud no los encuentra por ningún lado aquí por ejemplo tenemos un problema grave de pobreza que se resuelve en gran medida con empleo digno o apoyando emprendimiento dígame dónde están los programas efectivos que en las últimas décadas se han implementado para generar pobreza aquí somos un país forestal somos un país que tiene enormes y ricos recursos naturales dígame cómo inteligentemente los hemos aprovechado dónde está la industria la industria que puede transformar esa materia prima el producto para exportar no lo sabe pero si somos tan ricos que es cierto y los que conocemos centroamérica sabemos somos tan ricos en cosas que tenemos pero somos tan pobres que la gente se va bueno precisamente porque no hay políticas públicas que vengan a atender ese tipo de desafío entonces subrayando creemos que las autoridades del estado y la clase política no han tenido en el pasado y no tienen hoy esas respuestas que la gente demanda muy bien haría si escucharan a otros sectores de la sociedad respetuosamente lo decimos o sea inteligente sería que buscaran escuchar a la gente de occidente a la gente del sur a la gente de oriente a la gente del litoral atlántico que escucharan a los sectores que más son golpeados por la inseguridad y la pobreza a organizaciones de sociedad civil como las aglutinadas a Jafopride o el papel relevante que tiene visión mundial que hacen las cosas que debería estar haciendo el estado es decir si aquí hay autoridad moral para proponer hacer cosas son precisamente muchos de estos dirigentes de la sociedad civil que sustituyen al estado cuando existe una falencia clara de respuesta especialmente en lo social antes de Juan Carlos tiene un aporte don Federico dice tres pilares del pacto dice don Federico Álvarez sería para la opinión de don Federico Álvarez reducir la pobreza primero crear un clima favorable de la inversión segundo y tres terminar con la impunidad alrededor de estos pilares se estructura el plan nacional y se define el tamaño del estado diputado Juan Carlos Elbir cuando veo esos pilares con respecto al pacto yo diría otro que es intentar inducir un criterio de mayor responsabilidad a la clase política en nuestro medio yo soy parte de una clase política sumamente irresponsable con respecto al futuro obviamente que la clase política es el reflejo de la sociedad la indolencia y la tolerancia que tiene con respecto a la corrupción en la sociedad se refleja al final de cuentas en la clase política en nuestro medio porque terminan votando por ellos o por nosotros y en alguna medida no hace sentir ese criterio pero de adónde parte un principio con respecto al tema de gobernabilidad obviamente que aquí estamos esperando a cortos plazos que una solución venga de arriba para abajo que venga de la estructura de gobierno hacia sus ciudadanos porque de abajo para arriba va a quedar mucho más un proceso con respecto a lo mismo una clase política que requiere un criterio responsable a mí yo le digo soy sincero y en alguna medida uno puede ser actor o víctima con respecto al escenario pero particularmente en el Congreso Nacional un ejemplo y particularmente en todo el escenario general de la política da frío realmente cuando nos damos cuenta que cada vez más estamos más divorciados del pensamiento ciudadano la clase política hemos llegado a convertirnos en alguna medida una clase privilegiada creyendo que es un segmento de poder y que yo tengo que disfrutarlo por estarlo pero divorciado completamente de la crisis de lo que está pasando en el escenario del mayor colectivo y obviamente que en este criterio llamar a la reflexión porque nosotros mismos los políticos estamos atentando contra nosotros mismos contra nuestro modo viviente y operándico respecto al cielo un político sin la población no va a funcionar no funciona pero más sin embargo no reflexionamos que las sesiones que estamos haciendo desalientan la participación de la ciudadanía y por consiguiente desalientan los criterios que pueden sostener un pequeño espacio de lo que llamamos democracia en nuestro medio creo que obviamente por donde parte esto para mi criterio debería partir primero del que tiene el poder del que tiene el poder es el que tiene mayor capacidad en estos momentos de llamar a la reflexión abrir los espacios pero aquí sucede algo también que la vez pasada lo reflexionaba con un alto dirigente del partido del gobierno le digo yo por qué no le recomiendo usted al presidente que abra un poco más los espacios en algunos criterios me dijo lo que sucede es que si se abre tanto lo sacan a donde viene el esquema con respecto a esto también llamaría no solamente a la clase política yo llamo también a la clase de poder fáctico en este país al estatus cubo yo quisiera apelar un estatus cubo bueno y un estatus cubo malo que son quienes han tenido también la capacidad de manipular y maniobrar para también que estos partidos políticos accionen en la forma de hacer mucho se habla con respecto a los corruptos pero nunca se menciona a los corruptores con respecto al esquema a todo ese esquema que ustedes mismos lo han denunciado con respecto al esquema de cómo es que se genera la corrupción en este país y la impunidad en este país se les ha pasado la mano señores se les ha pasado la mano con respecto a los criterios yo entiendo el criterio de hacer riqueza lo que no entiendo yo es cómo con esa riqueza estoy generando miseria pobreza y muerte de miles de hondureños vengo años diciendo que la forma de reducir la pobreza ese 3% que están diciendo que ha reducido en este país se ha reducido porque la gente ha emigrado porque hay menos pobres en el país o porque se han muerto en hospitales públicos porque no han encontrado medicamentos esa es la forma de reducir la pobreza en honduras pero no generando oportunidades y espacios yo le garantizo que aproximadamente un 70% de esa gente que está migrando en estos momentos o más son menores de 35 años mucho el grueso de esa gente está en la edad de insertar laboral la inserción laboral y si usted le pregunta y que sabes hacer nada porque el sistema no ha producido es lo que ha producido el sistema pobreza es un sistema anacrónico que hay que intentar darlo entendemos claramente para hacer una acción contundente de ese tipo se requiere un proceso no se requiere un gobierno ni se requieren dos años se requiere la transformación de 10 15 años para intentar revertir todos los factores eso requiere responsabilidad eso no requiere acciones tan mediáticas como nuestro que aquí se maneja que la agenda mediática va caminando y va variando conforme el circo se va moviendo y nosotros como políticos en alguna medida y ustedes también podemos ser lo puede incluir nos convertimos en payasos de este circo en alguna medida porque toleramos estos criterios y muchas veces los callamos porque no encontramos los espacios para denunciarlos o el eco que hagan el eco a la hora de denunciarlos porque es el otro criterio también cuando usted empieza a hablar serio en nuestro medio se ríen y usted también dice está soñando sos iluso yo no estoy hablando de sueños totalmente ilusos estoy hablando de cosas probables medianamente entendibles que nos hagan sentir que este territorio de estos 8 millones 9 millones de personas digo 8 porque 2 están afuera y que tenemos que intentar convivir yo me acuerdo una vez que un expresidente de Honduras le dijo una expresión a dos empresarios de los más adinerados en Honduras señores si ustedes son dueños de toda la economía de Honduras ¿por qué no se hacen cargo del país ustedes mismos? prácticamente ya no podemos seguir tolerando esos lucrativos negocios que han enriquecido a unos y por venciendo a otros estamos con el tema de la energía eléctrica estamos en el tema de las telecomunicaciones la banca y otros criterios ahora ¿por dónde comienza este criterio? por el que tiene el poder también entienda que tiene una responsabilidad con su misma riqueza con su mismo poder y de intentar abrir un poquito los espacios para lograr con ello construir tolerancia pero en marco de gobernabilidad el problema y la debilidad de hacer esas acciones saben que radica en el tema moral porque ese criterio de impunidad pasará tarde o temprano a la factura o la vamos a seguir tolerando durante los próximos años quiero apelar a un estatus quo bueno un estatus quo que quiere estabilidad que quiere gobernabilidad que quiere reglas claras que quiere marco legal y que quiere seguridad jurídica aquí satanizamos el estatus quo porque son los que han robado el país hay algunos del estatus quo que han robado pero hay otros también que han generado su riqueza honestamente y que quieren estabilidad en el país pero necesitamos revisar una serie de factores que son los que han provocado esa claridad con respecto al tema de inversión un ejemplo el marco jurídico del país es anti inversión en este país veníamos de un estado fallido de los años de 2012 para acá con 15 después del golpe de estado y todo el tema de lavado de activos que se creó todo un marco jurídico que ha ahuyentado la inversión porque no hay condiciones de inseguridad en este país estamos en un estado de indefensión con respecto a las estructuras del estado mismo y donde obviamente necesitamos volver a reconstruir algo y no podemos partir de botar toda la casa y volver a empezar de nuevo porque eso no va a suceder es como cuando a una familia se le crecen los hijos ya y hay que corregirlos cuando están grandes hay que tener inteligencia sabiduría tolerancia psicología para lograr intentar enderezar algo que que no vamos a llevar donde queremos pero que medianamente nos haga volver a convivir en un espacio donde no tengamos que emigrar para seguir existiendo bien voy a ir a una pausa pero voy a recordar a las 5 y 5 de la mañana hora de Honduras Trump puso Brandon Juth del consejo de la patrulla de frontera tiene razón cuando dice en el programa Fox y amigos que las leyes inspiradas de los demócratas hacen difícil el poder detener a las personas en la frontera esto debe cambiar pero sacaré el ejército para esta emergencia nacional ellos serán detenidos dijo Trump refiriéndose a la caravana de hondureños también el representante hay otro ya respuesta el representante Elliot Angel miembro mayor del rango de comité de asuntos exteriores de la cámara de representantes hizo hoy la siguiente declaración con respecto al tweet del presidente Donald Trump de que estaría cortando o reduciendo sustancialmente la ayuda a Centroamérica afortunadamente el congreso no el presidente tiene el poder de la bolsa y mis colegas y yo no nos quedaremos de brazos cruzados mientras esta administración ignora la intención del congreso mi oficina se ha comunicado con la oficina de responsabilidad del gobierno que está legalmente autorizada para realizar un seguimiento de los actos de incaptuación para garantizar que el presidente no infrinja la ley de control de la incautación más allá de estas violaciones notorias potenciales de leyes y normas el enfoque del presidente hacia Centroamérica tendrá precisamente el impacto opuesto al que él pretende El Salvador Honduras y Guatemala están plagados de violencia y pobreza en muchas comunidades la violencia de género contra las mujeres y las niñas es trágicamente común la mejor manera de evitar que los centroamericanos emigren a los Estados Unidos es continuar invirtiendo en comunidades para que no se vean obligados a hacer el peligroso viaje al norte una vez más la política del presidente Trump hacia América Latina solo empeora las cosas fondo la ley de control de embargo prohíbe al presidente retener o incautar dinero asignado por el Congreso esa es la respuesta que le está dando a Donald Trump el representante Elliot L. Angel el miembro mayor del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara ahí están las cosas en Estados Unidos política aquí política allá es decir claro y es que tromba elecciones el 6 claro y si él pierde el Congreso hasta lo van a querer quitar por eso nosotros no podemos caer por eso nosotros demandamos desde la sociedad civil no caer en esos intereses políticos de corto plástico y coyunturales y que la temática que hoy hemos discutido alrededor de esta mesa sea la que se coloque en las mesas de diálogo pero eso Raúl lamentablemente no lo hemos visto en el reciente pasado no son los temas esos una pausa y continuamos desde la entrevista ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares bien continuamos estaba hablando con nuestra cámara con la licenciadora Aurora Pineda y dice algo que es interesante aquí solo se cuestionan unos a otros los políticos pero nadie ha salido a proponer cuál es la solución es que exactamente es lo que yo siempre he señalado pues de que todo desprestigiamos o descalificamos las acciones que está haciendo el gobierno y de alguna manera podrán tener razón en algunas cosas pero tampoco proponemos no tenemos una propuesta válida de cómo solucionar las cosas porque yo creo que el Estado hemos visto pues que ha sido débil en algunas cosas o en casi todo y verdaderamente yo creo que como ciudadanos nosotros tenemos que preocuparnos y yo voy a responsabilizar de lo que está pasando actualmente en el país a la clase política porque ellos de alguna manera lo que buscan es el poder todo lo que digamos se propone para beneficiar la ciudadanía ellos no apoyan no apoyan especialmente la oposición yo digamos con el diálogo hemos visto el actuar ¿verdad? de estos políticos ¿verdad? que si no es lo que ellos quieren hacer que por ejemplo hablábamos de la constituyente y que tampoco dicen cómo hacerla como usted lo dijo ¿verdad? y luego una serie de acciones que no no es la solución a lo que a lo que estamos planteando como país yo creo digamos incluso este crecimiento económico del 3% hay que ver qué parte o qué parte de la sociedad se benefició de este 3% y yo pienso que es la clase de política alta la que se ha beneficiado las grandes empresas porque yo creo que a los pobres no les ha llegado este crecimiento porque de alguna manera los pobres siguen siendo pobres ¿verdad? y más que todo yo siempre apelo a la gente de las áreas rurales ¿verdad? porque a ellos es a los que menos se benefician y bueno yo sinceramente la clase política para mí ¿verdad? es casi podría decir la causante de todos los problemas del país porque los políticos solo buscan su beneficio propio llegar a una curul llegar a digamos a un puesto de gobierno para ejercer el poder yo sinceramente digamos sí me preocupa ¿verdad? la clase política en este sentido porque incluso ellos obstaculizan a veces la labor de algunas organizaciones que estamos queriendo apoyar ¿verdad? en las decisiones y también incidir en las decisiones de los que nos están gobernando ¿verdad? y recibimos ataques ¿verdad? Omar lo puede digamos describir mejor ¿verdad? cuando digamos la gente que queremos este país porque yo soy de las que amo mi país yo habiendo tenido la oportunidad de emigrar nunca pensé ¿verdad? en irme de mi país yo quiero quedarme en mi país luchar por mi país y yo invitaría digamos a todos los ciudadanos a todos para que luchemos porque no podemos darnos a vencer porque es triste ser un extranjero es triste emigrar yo he vivido en otros países y nunca yo emigraría y mire le voy a poner un ejemplo de de cómo la participación activa de todos los sectores sí puede propiciar grandes cambios el tema de la reforma policial ¿por qué cree usted que se dio los cambios trascendentales que se dio en la policía? el gobierno tuvo disposición la sociedad civil participó la iglesia participó la academia participó la cooperación internacional los norteamericanos los suizos el banco interamericano brindaron apoyo técnico financiero presupuestario los medios de comunicación manifestaron su apoyo generalizado y permanente a lo largo de todo el proceso entonces es un ejemplo de concentración exactamente cuando todos los sectores le apuestan y lo decía muy bien Juan Carlos cuando se prioriza un tema y se concentra voluntad y con intensidad y con determinación y sin ningún tipo de politización se le apuesta un tema usted ve los resultados y esto apenas comienza es decir esto va a requerir para que se madure el proceso de reforma va a requerir 10 va a requerir 15 años pero por lo menos estamos todos transitando por ese sendero pero yo ese esfuerzo y ese deseo en temas como pobreza no lo he visto yo no he visto un movimiento mire por ejemplo visión mundial o las organizaciones que han trabajado el tema de niñez los he visto solos de verdad se lo digo mire yo no he visto esa pasión por parte de los distintos sectores políticos o en el congreso esa gran cruzada por la niñez pero yo creo hay algo que hay un sector político también que está interesado en que el gobierno fracase y si fracasa el gobierno fracasamos todos hace poco me di cuenta yo que el tema agua no es priorizado por el gobierno no está entre las 10 prioridades del gobierno el tema agua potable para la población no está entre las 10 prioridades del gobierno seguridad sí ahí está el tema quien pone la agenda con respecto al componente de prioridades en el país este tema que tiene de niñez no está en la agenda seguridad sí me decía el alcalde un alcalde ayer que estaba platicando yo no puedo invertir en reformar un kinder ahorita porque mi presupuesto me lo tienen amarrado para el tema de seguridad y en mi municipio no es prioridad la seguridad le violenta su autonomía municipal le violenta su criterio de prioridades porque todo va enfocado con respecto al tema de seguridad y está bien veníamos construyendo un país de un estado fallido con respecto al tema de seguridad y creamos todo un arco jurídico y toda una estructura caminando hacia el rescate de ese estado fallido pero se nos olvidó construir la otra parte de la compensación con respecto al criterio dejamos marco legal es un ejemplo que está bien atacaron el lavado de activos pero en un criterio de informalidad en que ha venido construyendo la economía en este país donde muchos empresarios no tenían el orden jurídico todas sus estructuras de perfectamente puede ser perfecto en cualquier momento declarado por lavado de activos y le expropian todos y es todos sus bienes y le trasladan la responsabilidad a él de la carga de prueba y todo eso genera todo un ambiente y un clima inapropiado para el tema de inversión entonces quiero hacer sentir yo con esto que el gobierno puso la mano fuerte por un lado pero se le olvidó la compensación social que es el criterio ese rezago en el tema de salud creando leyes de primer mundo como la ley marco de protección social donde va a haber todo un tema de seguridad social y donde el estado va a tener un sistema subsidiado crearon un marco legal tercerizando servicios pero sin la responsabilidad con respecto a los presupuestos y cómo hacer las cosas con respecto a ellos es el colapso del sistema de salud pública en nuestro medio la irresponsabilidad que existe en no definir los procesos como debería de ser en el tema de educación con una ley fundamental de educación aprobada desde el año 2011 2010 y que ni siquiera cumple requisitos de la educación preescolar obligatoria y un 60% de los niños no recurren a la educación preescolar y nacen sin los fundamentos apropiados para intentar evitar la exerción escolar en nuestro medio yo creo que aquí en nuestro medio pareciera que la agenda de cada gobierno va actuando sin esa visión de estado de intentar hacer un proceso que tiene que ser yo sé que no es fácil estos criterios pero no atacar las prioridades se vuelve una debilidad mucho más anacrónica de hacerlo en un país donde los recursos son limitados tienen que invertirse los pocos recursos estratégicamente y estratégicamente extraer esas agendas en el tema de seguridad traer esas agendas en el tema de educación en el tema de salud lo más fundamental en el tema de la pobreza y atacar puntualmente donde se logre mayor impacto para poder hacerlo y lograr los acuerdos pertinentes para eso debería ser el pacto y basado en esos criterios que mencionó don Federico perfectamente aplican con respecto a esos criterios pero aquí nos enfocamos sobre un tema y nos olvidamos de los demás nos enfocamos sobre otro y nos olvidamos de todos los demás y eso es lo que genera rezagos en unos sectores que no nos hace ponernos en orden y obviamente también gastamos recursos donde no tenemos que gastarlos hemos perdido hasta la soberanía muchas veces esos recursos se gastan porque quien nos presta la plata nos pone las condiciones para prestarnos y enfocarnos y nos hace nos arrastra en ese criterio perdiendo las prioridades que deben de atenderse y los diputados que aumentaron el sueldo mire yo le voy a decir una cosa y los diputados no aumentaron el sueldo mire el criterio que está diciendo usted y fíjese que le voy a decir una cosa aquí hay una cosa que lo voy a aclarar en el medio ese prebenda que tenía el diputado en ese momento ese aumento ya existía eran 50 mil empiras bimensuales que se le daban a los diputados bimensuales para subsidios lo que hicieron la debilidad de no lograr liquidarlos todos correctamente trasladárselos al salario con respecto al tema y a las prebendas extras que tienen que hacer yo le garantizo una cosa digamos aquí debería ser transparente cuánto ganó el diputado el otro día vino un ciudadano aquí estaba con Raúl yo y dijo que yo ganaba 120 mil empiras y le dije no 127 mil y sin los impuestos sin ya deducir los impuestos y demás ¿por qué debe de ser temor decir lo que gana un diputado si esto es público estos son fondos públicos pero también le invito para ser mi departamento al lado conmigo un fin de semana y le puedo enseñar la cantidad de solicitudes vía telefónica que tengo con respecto a ayuda medicamentos yo creo que aquí usted tenga un tema de gobernabilidad de ordenar un poco las cosas porque el problema también es que la gente está huyendo a ser político ser político es desprestigiarse ser político es arriesgarse a cosas que no son necesarias cualquiera le puede decir no hombre para qué va a poner ese de presidente o diputado si se está bien hombre económicamente es arriesgarse la vida que va a ir es complicado yo creo que es digno de resaltar y yo creo que gente como Leonardo o Jorge pueden ver una luz al final del túnel Raúl si los políticos incorporan como muy bien está diciendo Juan Carlos algunos temas que miren es difícil para esta gente hacer un esfuerzo en la comunidad por agua potable agua y saneamiento por pobreza todo lo que tiene que ver con seguridad alimentaria niñez y no encontrar en ningún lado que se constituya eso como un tema prioritario por eso el pacto es importante porque un pacto como consecuencia de un diálogo incluyente y participativo puede colocar estos temas y puede evitar que desde las organizaciones de sociedad civil se esté haciendo un esfuerzo que el Estado no realiza por ejemplo en temas de carácter social Jorge Leonardo perdón Leonardo si la verdad ciertamente que el pacto debe tener un eje central y es un poco revertir la tendencia que ha tenido el Estado en trabajar en temas de reacción yo a veces no me explico que debe de suceder en Honduras para que dejemos de estar atendiendo emergencias bueno ahora mismo tuvimos lo de los damnificados quien se recuerda de esa situación tan lamentable ahora estamos con los indocumentados mañana puede ser el dengue tenemos que buscar la manera de cómo el Estado puede enfocar más sus inversiones estratégicas como lo decía el diputado en temas fundamentales de prevención porque la prevención es donde nosotros podríamos encontrar la salida al desarrollo es decir prevenir la ocurrencia de la enfermedad es mucho mejor que atender la misma prevenir por ejemplo la delincuencia o controlarla encerrar al infractor sería prevenir mejor a través de los procesos de educación de capacitación de fomento al emprendedurismo entonces cuando cómo vamos a promover digamos acciones en el Estado que vayan enfocadas en estas inversiones estratégicas como lo mencionaban anteriormente algunos de los colegas y fundamentalmente cómo aprovechar esas oportunidades porque hemos tenido la estrategia de reducción de la pobreza en que se invirtió la estrategia de reducción de la pobreza en aumentar digamos el tamaño del Estado en aumentar salarios de funcionarios públicos eso no fue del todo correcto o cuando con el plan de nación visión de país se triplicó el presupuesto de la nación cómo fue posible que no hubiera esa bajada del gobierno a la región donde se quedó nada más en planes de región y nunca llegó a los municipios y a las comunidades de alguna manera eso es una es una es una problemática fundamental y bueno la academia muchas instituciones están llamadas a hacer luz en este camino fundamentalmente es interesante examinar por ejemplo que hicimos cuando la universidad pasó de 1500 millones a 4000 millones invertir en una carrera de ciencias espaciales donde está la agencia de ciencias espaciales en Honduras verdad esas no son inversiones del todo estratégicas sin embargo no preveímos no tenemos una forma por ejemplo de acompañar los temas de prevención del crimen de la violencia dentro de la misma universidad entonces es un tema que también es importante verdad porque las universidades deben de preparar ese sistema de capacidades para la institución y bueno quiero cerrar un poco en que estamos en un momento histórico verdad entonces las decisiones que se tomen hoy van a determinar lo que en el futuro el país va a ser entonces es el hoy donde estamos llamados a participar los distintos sectores nosotros representamos a la sociedad civil una concordancia con el sector privado con el gobierno en este en este llamado al pacto al pacto nacional verdad una preponderancia histórica que tenemos en este momento donde seguro si podemos poner los mejores esfuerzos estoy seguro que los países cooperantes y amigos podrán poner también ese ingrediente que es importante para que esta parálisis institucional que tenemos y observamos hoy que solo nos permita estar reaccionando corrigiendo pero nunca haciendo acciones estratégicas una visión estratégica es lo que demanda justamente ese pacto nacional Miriam Gómez dice soy de Costa Rica y vivo en Honduras la riqueza y las oportunidades de un país no está en sus riquezas naturales ni en sus bellezas turísticas está en su gente en la educación de su gente y las oportunidades para ellos sin eso no estamos en nada don Jorge si bueno yo quiero creer de que podemos apoyar en la conformación de un país con mejores condiciones de vida para sus pobladores yo quiero creer porque es una decisión de que también estamos en un punto de inflexión importante las crisis en la vida nos ayudan nos ayudan a salir adelante o nos ayudan a hundir si lo viéramos este como un punto de inflexión en la historia de Honduras yo quiero creer que tenemos un futuro mejor pero es necesario hacer unas apuestas importantes colocar en las agendas en las prioridades del gobierno en las prioridades de las organizaciones que estamos también apoyando las multilaterales los cooperantes en la empresa privada algunos elementos básicos para mi fundamentales ya lo han marcado otros países como India la China que hace 20 25 años tenían los mismos indicadores de Latinoamérica y hoy son potencias mundiales educación salud que la gente tenga que comer elementos básicos en nuestro caso niñez poner la agenda de niñez como una prioridad porque realmente estamos haciendo puestas no de corto plazo no de un año o dos años estamos haciendo puestas de 15 años para cambiar la realidad del país entonces en ese sentido es importante revisar nuestras agendas revisar nuestras prioridades y también apostarle no nos podemos sumergir en la desesperación el desamparo y decir que no se puede hacer nada por Honduras porque eso es la peor actitud que podemos asumir los hondureños pensar que aquí no se pueden hacer las cosas y nos vamos no apostemos por un país diferente y aportemos todo unamos fijemos una causa común y es ahí donde nosotros queremos creer y apostar en que es posible tener una Honduras distinta para sus hondureños antes de la pausa quiero mostrar una propuesta Fabricio que está haciendo el presidente Hernández dice empresas nuevas no pagarán impuestos durante tres años el presidente Juan Orlando Hernández envió ayer al Congreso Nacional una iniciativa de ley para favorecer a los micro y pequeñas empresas que se creen en los próximos 12 meses en los próximos 12 meses y se detalla de la siguiente manera la voy a leer tenemos que darle el presidente Hernández 12 meses Tegucigalpa Honduras la micro y pequeña empresa que inicia a operar en los próximos 12 meses tendrá un periodo de gracia por tres años en el pago de impuestos enviamos hoy miércoles un decreto eso fue ayer al Congreso Nacional para que las empresas que se creen durante los próximos 12 meses tengan exento el pago de impuestos sobre la renta por los próximos tres años manifestó el presidente Hernández pero ya hay reacción de la gente muy buena propuesta aunque un poco tarde porque el azar porque el azar reventó a un montón a ver quién se anima una pausa ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares licenciada y cuál qué vamos a concluir cuál es la esperanza cuál es el futuro qué se debe hacer los actores políticos los mismos empresarios también porque unos empresarios yo decía el otro día que los empresarios deben platicar con el presidente porque unos empresarios hablan atrás del presidente pero díganle las cosas si Juan Orlando Hernández es un ser humano como todos nosotros obviamente él es el presidente del país y eso lo respetamos pero él también tiene que escuchar Juan Orlando Hernández debe de escuchar a los diferentes sectores para tener una una noción de qué está pensando la población y las diferentes los diferentes grupos que formamos el país pero algunos empresarios solo dicen las cosas en privado cuando están con él no le dicen en nada ¿qué piensa? ¿hacia dónde hemos... bueno yo sí creo también verdad lo que usted está diciendo de que la empresa privada tiene una gran responsabilidad en lo que está pasando actualmente en el país verdad desde creo que fue el año pasado o no sé si este año se derogó verdad el impuesto por el cual ellos se habían comprometido que de derogarlo iban a iban a promover verdad el empleo iban a promover para crear empleo y no lo han cumplido ¿verdad? no han cumplido y yo no creo verdad de que de que como le digo todos esos compromisos que se hacen con los empresarios que sean serios ¿verdad? porque muchas veces suscribimos compromisos sin intención de cumplirlos y esto es lo que ha pasado también hasta con los políticos ¿verdad? de que todos pensamos en el beneficio propio pero no estamos pensando en la colectividad yo creo que ya debemos nosotros como hondureños desapegarnos de esa mezquindad de esa falta de de conciencia ¿verdad? de que también los los demás hondureños tenemos derechos y yo en este momento también pensaría en todas esas familias víctimas de violencia digamos que han perdido familias ¿verdad? que han perdido el proveedor ¿verdad? niños que han quedado huérfanos que realmente ¿quién vela por ellos? las familias están siendo como le dijera formadas dentro de un ámbito de violencia dentro de un ámbito de inseguridad que esto viene a redundar en un adulto con un sentido de venganza y digamos por eso es que las maras y pandillas están siendo estas maras y pandillas están cooptando toda esta juventud que verdaderamente viene a crear esta situación que hoy estamos viviendo y bueno yo lo veo como una maraña de problemas de que un tema por ejemplo de falta de empleos redunda en violencia luego esto también en la pobreza viene a reducir esto es una red ¿verdad? que consecuencia de un problema se vienen otro tipo de problemas y es lo que está pasando en el país ¿verdad? tantos problemas que tenemos por solventar y por crear que yo creo que hasta el presidente me imagino que se ve en esa disyuntiva de que que problema es prioritario que problema atacar primero o por donde empezar y yo creo que él como usted lo decía debería de escuchar ¿verdad? debería de convocar digamos a la gente que puede apoyarlo y que puede dar propuestas hacer propuestas y nosotros como sociedad sociedad civil lo hemos hemos estado con el presidente y yo sé que él escucha la verdad y siempre lo voy a volver a recalcar que yo creo que la falla del gobierno ahorita es la gente el equipo que lo está apoyando yo creo que allí está el meollo del asunto yo creo que el presidente debía revisar qué gente está apoyándolo y qué gente no y yo creo que es el momento ¿verdad? de que él pueda crearse un equipo ¿verdad? que verdaderamente le responda y que le responda al pueblo porque aquí se juega no solamente su puesto como presidente sino también su gobierno ¿verdad? yo creo que es importante que él tome acciones en esto y que vea un poco a su alrededor porque muchos de esta gente políticos son los que le endulzan el oído y le dicen que todo está bien ¿verdad? que todo está funcionando y que va muy bien y que felicidades presidente lo está haciendo bien y eso no es no es correcto yo creo que al presidente no se le debe engañar y se le debe decir las cosas tal cual son ¿verdad? porque verdaderamente como hondureños tenemos que ser responsables y decir las cosas y decir las cosas con su nombre sobre esto que usted está diciendo aquí me escribe el ingeniero Silvio Larios que es miembro de la Cámara de la Construcción y un empresario del país me dice el ingeniero Larios Raúl buenos días si se le dicen las cosas al presidente pero luego este delega en sus personajes en sus personajes de confianza y pues al final hacen lo que ellos les parece mejor Leonardo si fundamentalmente yo quiero rescatar que Honduras somos todos si lo ponemos como como una familia usted destruiría su casa le comenzaría a quitar las puertas las ventanas techo o más bien empezaría a sumarle para que su casa esté mejor bueno cuál es la contribución de cada uno de nosotros el gobierno no lo va a hacer todo también está mucho en este tema del pacto nacional cuál va a ser la contribución de cada uno de los sectores y de las personas de los individuos porque uno de los problemas que hemos observado de esta de de esta crisis continuada de esta multicrisis como lo decían bien hace unos momentos está enfocado en esta en esta campaña política permanente que no deja dar un respiro se ha instaurado un gobierno el gobierno es para todos pasaron las elecciones y seguimos en política seguimos en política que el diálogo que este dijo esto lo otro todo lo día y ya nuevos candidatos y en campaña no pero sin resultados sin resultados que si la gente anda en política y genera resultados pues a mí me daría pena empezar aquí terminar allá y en ese tránsito no aportar absolutamente nada y no solamente se trata del que esté en el gobierno que es normal que no que pueda tener dificultades para enfrentar los retos pero desde la oposición también Juan Carlos y es importante transmitir ese mensaje tampoco vemos luces y yo se lo digo sinceramente mire a veces consterna ver la pobreza del discurso totalmente distante de las prioridades de la gente como que transitaran en una órbita totalmente distinta es decir la gente aspira y para acá y los políticos van para acá fuera jo nada más y es que los y es que los países que de verdad han construido patria lo han hecho ladrío sobre ladrío construyendo sobre la base y no votando lo que el otro hizo entonces eso también es un llamado a ir dándole continuidad a las cosas que han funcionado y de alguna manera pues cuál es nuestra contribución cuál es la contribución porque todos tenemos una responsabilidad la responsabilidad de ciudadanos la responsabilidad de nuestras funciones en las instituciones donde trabajamos el sector desde el cual trabajamos cuál es la contribución que vamos a a darle a este a este pacto a esta visión estratégica de país y cómo esto llega a las personas más vulnerables del país porque el tema es que todo este discurso a veces queda en intervenciones públicas en presupuestos pero los presupuestos nunca llegan a la comunidad y a las personas más vulnerables y ese es el problema fundamental que ha pasado en un tránsito de todos estos gobiernos democráticos desde los años 80 no hemos visto un avance y esto no es una responsabilidad del gobierno actual porque muchos pueden señalar obviamente que él es el presidente y tiene que darle una respuesta a la ciudadanía pero de alguna manera esto es una construcción que se ha venido desarrollando a través de décadas esto no es un problema que comenzó hace ocho meses o que comenzó hace cuatro años ocho esto es un problema continuado pero como les recuerdo las decisiones que tomemos hoy son las que van a determinar el futuro entonces es el hoy en el que debemos de pensar señalar los errores del pasado tal vez está bien para aprender pero también cuál es el futuro que queremos para Honduras porque Honduras es como nuestra casa es donde vamos a vivir nuestros hijos nuestros nietos van a quedarse aquí o cuál es nuestra visión de que se vayan entonces cuál va a ser la contribución para construir patria para construir país eso es lo que dejaría yo como un mensaje sobre este tema que hemos estado abordando hoy aquí en este foro gracias sus conclusiones don Jorge Galeano bueno quisiera tal vez mencionar un pasaje que es bien importante y me gusta lo estaba viendo aquí que dice un pasaje de la Biblia dice yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado si político si empresario si obrero con dignidad con esa vocación que fuimos llamados con toda unidad y mansedumbre soportándonos con paciencia los unos a los otros con amor solicitos en guardar la unidad del espíritu en un vínculo de paz entonces que quiero decir con este pasaje es bien importante que aprendamos como hondureños a construir de acuerdo con Leonardo debemos de juntarnos debemos de aportar desde cada sector y sentir que este esta casa común también verdad como mencionaba también el Papa Francisco es importante que todos nosotros podamos aportar yo lo decía de un plano ambiental creo que Honduras tiene muchas cosas que celebrar tenemos mucha riqueza el talento de nuestra gente pero es importante que todos empecemos a buscar la unidad es importante que todos empecemos vamos a buscar un derrotero que es común y hay que partir de esos acuerdos que son importantes que mencionábamos y que el pacto pues puede ser una importante fuente de esos acuerdos gracias don Juan Carlos en el 2007 2006 yo tuve el privilegio de venir al gobierno central después de haber sido alcalde durante dos periodos y aprendí una lección que no quisiera yo hacer la mía cuando yo era alcalde me dijeron había un problema hay que resolverlo cuando vine a Tegucigalpa aprendí que aquí hay un problema déjelo así que es un buen negocio tenerlo así yo quiero apelar que no podemos tolerar ese criterio y que tenemos que buscar la manera de encontrar los espacios y la responsabilidad por un mejor futuro y estos ocho o diez millones porque dos viven afuera que requieren de una patria y de un país mejor gracias Juan Carlos cerramos con don Omar Rivera no yo creo que aquí el reto es mayúsculo o sea tenemos un monumental desafío y en tal sentido la única manera de poderlo enfrentar con éxito de juntos y yo creo que el gobierno la oposición política los sectores de la sociedad civil los movimientos sociales la empresa privada y con el acompañamiento de la cooperación internacional debemos priorizar los temas ir a los factores causas de los problemas y diseñar políticas públicas que permitan por lo menos empezar a atender lo que a lo largo de las últimas décadas no se ha atendido pero para que ese pacto por Honduras sea una realidad necesitamos ese diálogo incluyente ojalá el presidente a partir de esta coyuntura esta crisis que hay con los migrantes ojalá se anime a revitalizar un diálogo que en lo político lamentablemente no ha dado los resultados que esperaban y va a dar mire yo todavía tengo que la esperanza que esa mesa de diálogo que auspicia a Garafuli ofrezca algo pero yo no voy a descalificar ningún esfuerzo de diálogo mire lo que yo no creo yo no quiero descalificar pero Garafuli creo que ha hecho un trabajo pero ese diálogo no ha producido nada pero esperemos que aporte algo lo que si estoy claro es que ahí no está la solución del país entonces terminenlo no ahí no está la solución del país la solución del país está en una mesa en donde todos tengan una silla y ningún tema sea descalificado bien gracias a todos por permitirnos ingresar a sus hogares gracias a mis invitados de esta mañana y Dios primero pues se pongan de acuerdo y busquemos una forma de sacar adelante este país que en este momento no está pasando por situaciones buenas ojalá pues los migrantes tengan suerte ayer le preguntaba a una cadena internacional a dos niños ¿de dónde venís? de Honduras ¿y vos? de Honduras ay si no los dejas entrar nos quedamos aquí en México bien pasen buen día si no los dejas no los dejas y no los dejas Gracias por ver el video.